Después de una antigua en mi que era una tontería Gracias a un otro hospital en va a probar un trombo a la cama Y ya veuse, la cama, la cama mal Cómo no queriste caer las versos en mis canciones Cortaron una, pero quedaron varios cojones Seremos tú Alejandría, tú la lo que guía Serás la reina de la morería Cómo no queriste caer las versos en mis canciones Cortaron una, pero quedaron varios cojones Seremos tú Alejandría, tú la lo que guía Serás la reina de la morería Me dio a elegir entre un hombre y los dos El uno el diablo, el otro un marrón Dos puestos pa' la ocasión, gole, vamos a los dos Volvimos a enseñarte, bitch, que nos sobra valor Con agua hasta el cuello, mama, salimos de todo Te convertiste tú solita en el menor de mis problemas Conozco de un valle perdido que me quita la pena Las noches de depresión se paran entre amigos y colegas Mi condena, welcome to my life, nena Cuando me sobra la mierda y problema Cuando mi demonio interno me gana la guerra Cuando no ir rezándole a Dios obtengo la respuesta Cuanto más alta en la ola alcanzo ante la cresta Me quedo otra vez solo calculando metros de caída Mirando otro barco que se va conmigo a la deriva Su peso en mi mochila, mentira tras otra mentira Con su embuste ella sola se lía Bumba, una hood, barra cruda bajo un sample Y una cruz, me hago un tema al año y parte a toda tu crew Clásico como Ice Cube, MJ en los Bulls Qué mierda sentirte un dios pa' morir como tos Qué triste ser un bocón pa' llamar la atención Cuanta gente grita mucho, cuanta escucha la voz Y a poca gente responde Y nadie presta atención Fuck Cómo no escribiste carne a besos en mi canción Me cortaron un ala, pero quedaron varios cojones Seré muerto a Alejandría, tú la luz que guía Serás la reina de la morería Cómo no escribiste carne a besos en mi canción Me cortaron un ala, pero quedaron varios cojones Seré muerto a Alejandría, tú la luz que guía Serás la reina de la morería Nocturnas, volumen 3, ne insistin, 788, Zeta Studios